Bien, retornamos a la información deportiva. Los karatekas antioqueños volvieron a ser protagonistas de un torreo internacional después de más de un año de pandemia. Guillermo Ramírez obtuvo la medalla de oro en el campeonato iberoamericano realizado en Nicaragua. El legendario karateka antioqueño Guillermo Ramírez volvió a subir al podio de un evento internacional luego de dos años de ausencia. Nada para nadie y ahora sí, ahora sí, definió con ese puño a la cara el colombiano José. Para mí es fundamental en este momento de mi carrera, donde vienen Panamericano, Mundial, Juegos Nacionales, Juegos Sur, Centro, entre otros. Se trata del campeonato iberoamericano realizado en Nicaragua en el que Guillermo pudo celebrar luego de vencer a su similar de España. Volver a ganar esa sensación es como si uno tuviera una cosa innata en uno, como me gusta triunfar, me gusta ser exitoso, me gusta ganar, quiero compartir esto. Certamen de alto nivel deportivo que también sirvió de fogueo hacia el campeonato panamericano que se realizará en Punta del Este, Uruguay, en octubre. Donde podemos evaluar cómo va nuestro proceso de entrenamiento, nuestras adaptaciones. Memo ahora se alista para el campeonato nacional que se realizará en San Andrés la próxima semana. Medellín es talento, Medellín es Volkswagen, disfruta tu ciudad favorita en una camioneta Volkswagen, escoge entre Tigros Turbo o Nibus y vive Medellín en un Volkswagen.